La tarde-noche del martes en Tunuyán, del martes 23 en Tunuyán, fue una tarde-noche bastante movida con algunos intentos de robo, con algunos robos, asalto a mano armada que se produjeron en el centro de Tunuyán. Estamos aquí en el barrio Pircas porque también anoche aproximadamente a las 0 horas aquí habían unos menores de edad, unos 3 menores de edad, de 13, 2 de 13 y 1 de 14. En esta esquina, aquí en el barrio Pircas, estamos en calle Echeverría y Los Paraísos. En las inmediaciones de estas viviendas, aquí se encontraban estos menores de edad. La madre de uno de los chicos se comunicó esta mañana con Noticiero Andino, con TVA Valleduco y nos contó que los chicos estaban sentados en las rejas de la casa de uno de ellos cuando se acercaron cuatro sujetos y les pidieron agua. En un momento dado, cuando uno de los adolescentes se dirigía a buscar la bebida, los maleantes comenzaron a apurarlo y amenazarlos para que les entregaran los teléfonos celulares. Posteriormente, los malhechores les pegaron a los chicos de 13 años, a los dos chicos de 13 años, a uno un golpe de puño en la boca y al otro con una botella en la cabeza, mientras que al de 14 directamente le pusieron un revólver, un arma de fuego en la panza y finalmente escaparon corriendo con los tres teléfonos. Según informó la progenitora de uno de los menores, se realizó la denuncia correspondiente y la policía trabaja para dar con los autores. Obviamente que todo está en secreto, según nos informaron desde la parte oficial de la policía, está en secreto la investigación porque se trata de menores de edad. Los autores serían del departamento porque terminaron huyendo y aparentemente luego se terminaron introdujiendo en uno de los asentamientos cercanos a esta zona. Hay que extremar por allí los cuidados de los menores a estas altas horas de la noche, por allí en las veredas, porque la inseguridad puede estar presente en cualquier lugar. Así como pasó anoche aquí en el barrio Pircas, Bueno, la mamá sumamente preocupada dijo, más que nada para alertar y para que todos tomen precauciones. Muy bien, y sobre estos hechos de inseguridad registrados en la tarde-noche de ayer martes 23 aquí en el departamento de Tonullán, fuimos esta mañana a hablar con el comisario Juan Ortubia, jefe de la departamental de Tonullán, que nos brindó los siguientes detalles de los hechos ocurridos. Sí, un hecho violento. El día de ayer, aproximadamente 21 horas, en calle Guizazola y Moreno, de la ciudad de Tonullán, bueno, un local comercial, en este caso un kiosco. Las víctimas son seis personas, incluyendo a la, en este caso, a la que vendía y las personas que iban a comprar en forma esporádica. En forma repentina ingresan dos personas, dos masculinos con armas, uno con un arma de fuego y otro con un arma blanca, previa amenaza a intimidar, bueno, a las personas las ingresan en un baño del depósito, del lugar, perdón. En ese momento ingresa un llamado al 911, donde la movilidad que está asignada a ese sector en prevención acude en forma inmediata y es cuando estas personas, dos sujetos, se dan a la fuga por interior de los techos, quedando un tercero, probablemente el que estaba en la parte exterior, más allá de activarse el protocolo para estos casos, hacer un operativo cerrojo en lo que es en la cuadra, en los accesos de escape, como también el monitoreo en forma permanente de cámaras, cámaras de seguridad, se logra la prevención de las tres personas, sindicados como los autores, y puesto a disposición de la oficina fiscal de comisaría 15. Como así también se logra el recupero de todos los bienes sustraídos, como el secuestro del arma utilizada en el hecho. ¿De dónde eran las personas? Las personas, por lo que tenemos, era una persona de acá oriunda de Tunuyán y las otras dos de Godoy Cruz. En forma paralela a ese acontecimiento, también hubo otro llamado al 911. Sí, hubo otro llamado al 911, también de un robo del otro lado del departamento, o lejano a ese departamento, del cual después se corroboró que no había nada. Se estima, bueno, se está en investigación, de que pueda ser un llamado falso para sacar las movilidades del lugar. Decíamos que fue una tarde-noche bastante movida, y esto nos lleva a plantearnos, bueno, si en algunas cosas nos fueron por allí un poco organizadas, como una alerta, un intento de robo en un lugar, se tuvieron que trasladar móviles, y en ese mismo horario se producía un asalto a mano armada en Guizazola y Moreno, del centro de Tunuyán. Llama la atención. ¿Por qué? Porque habrá que ver realmente y replantearse si las movilidades que tiene la policía de Mendoza en el departamento de Tunuyán y en el Valle de Uco son suficientes ante la alerta 1 o 2 alertas de manera simultánea, si están los móviles, si están los recursos para poder desplazarse y llegar, ¿no? Sabemos que quienes han estado a cargo de la distrital en los últimos tiempos bregaron porque llegaron más móviles al Valle de Uco. Algunos llegaron, pero quizás por allí están faltando también un poco más de movilidad para seguir controlando la seguridad, no solamente de la gente de Tunuyán, sino de todo el Valle de Uco. Hechos como estos, ojalá que no vuelvan a suceder más cuando se trata de menores de edad involucrados en los mismos.